De... de la... Aquí está la cuarta temporada, güey. El mundo nunca volverá a ser igual. Preparaos para el acto. Llegó la cuarta temporada. Ok, güey. Matías. Con listo. Y miren, y miren, acaba de salir el personaje. Legendario. Otro. Aquí está el graffiti. Y aquí está el red. Está buscando comida. Estoy en nivel... En la temporada. Estoy en nivel 3. Estoy en nivel 3. Porque... Porque no he jugado todo este día. Y así ya voy a jugar. Ok, ya voy a jugar. Alexis. Oye. Oye, Alexis me está siguiendo, güey. A Alexis me está siguiendo. Me está viendo. Ok, güey. Alepis. Ok, güey. Ya, ya. Ok. Este video, ¿cuánto va a durar, Matías? Ok, LOL. ¿Dónde están? A ver, ya. Vamos a caer... Destruyeron almacenes. Vamos a caer en piso picado. Ya. Perfecto. Está el mundo destruido. Almacenes. A caer. Ok. Güey. Güey. El Alexis me está mandando cuatro mensajes. Ok, ya. ¿Dónde? Sí te estoy escuchando. Vamos. ¿Dónde vamos a caer? ¿Dónde vamos a caer? A ver. Sí, sí te estoy escuchando. A ver, vamos a caer. Sí, no. Sí te estoy escuchando. Ay, no, güey, no. Son manes, son manes. Ah, son manes. Ah, hay manes. Ah, güey. Hay manes. Matías, ayúdame. Ah, ah. Oye, Alexis, sí, no estoy viendo. Ahí veo que Matías es mejor. Él dice Matías es mejor. Ah, ahí vanes. Ah, ahí vanes, güey. Ahí vanes. Ah, no, no, no. Ahora su, ahora su. ¡Muerto! Ah, corre, corre, corre. Yolo. Ok, güey. Yo voy a ser más chupeludo. Ah, ah, está guay. Corre, corre. Matías, ¿dónde estás? Ah, ah, está arriba, está arriba, está arriba. Ah, no, me mató. Oh, Matías, bien, Matías. Ayúdame. Oye, yo voy a ser más chupeludo. Yo voy, yo voy. Ah, ah, ah. Qué asco. Es que güey Si te escuchan Si te estás escuchando Acabo de sacar nuevos personajes No Si Ok güey Si Mande Mande güey Mande 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 Si se están escuchando Ya se puede romper Ya se puede romper Ya se puede romper aquí Mira ya se puede romper Ah Si 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 cuáles están escuchando, están escuchando a Matías, sí o no, ve, ve, Andrés, Andrés me mandó un reto, a ver, Andrés está con amigos, quiere que hagas un reto, con la Scar épica y la legendaria, oye ese man, ok, me mandaron, a ver, a ver, me mandaron un reto, me mandaron que yo use la Scar legendaria y la morada, wow, eso, 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 eso no sé si podrá ser, ok, marcaré, a ver, likes, likes, si Matías hace 5 kills, likes, si yo, si, a ver, y likes, si yo encuentro la Scar legendaria y la Scar épica, porque ese, porque ese reto me mandaron a mí, en los comentarios, ya, a ver, ay, te lo juro, te mato así, no me lo hagas, ok, vamos a caer, no sé a dónde, no sé a dónde, por eso, te voy a seguir, ah, me van a matar, wey, me van a matar, que, 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 wey, necesito ese cofre, ok, volvamos, ok, vamos a ver qué hay acá, no, ni nada, si te están escuchando, ok, ya, ok, ya, A ver por acá Ya voy, ya voy Muérate Ya voy, ya voy, espera Quédate quieto Ay, güey, lo maté Ya Sí, ya, ya, rápido, rápido Que te cures Vamos, güey, lo maté A ver No, ese compre es mío Compre es mío Ya, ya, ábrelo, ábrelo, ábrelo Vamos, lanzagranadas Sí, yo también creo No, no tengo vendas Ok, ya Ah, corre, 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 corre Hay manos, hay manos Ya Y yo necesito vendas Toma No me la escopeta No me la escopeta No me la escopeta Oye No Ya voy Ya voy, mande ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Ya, güey No, dame esas balas Qué asco Dame esas balas Dame esas balas Las balas que cogiste Las balas que cogiste, dámelas Andrés dice que No, dame esas balas Dois, dois, dois Ok, güey Pues acá sale la bomba pegajosa Ok, ya, ya estamos aquí Ok A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, 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 corre Sí Sí Por allá creo Por arriba Sí Hay güey Tengo Arriba A pelear Mande Ok, vamos a ver dónde están A ver Sígueme, sígueme, sígueme Ahí no Ahí no Ahí no Sí, ya lo vi Ok Lo voy a matar A ver Vamos a matarlo con Ahí está, ahí está La verdad Con Con refleja de casa Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver Ya, bueno No 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 Ok, voy No 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 La van a matar A ver, a ver dónde están La van a matar Ok ¿Dónde está, güey? A ver Espera, espera Ya voy, ya voy Ah, 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 ah Ahí están, ahí están, ahí están Ahora nos estoy apuntando Ahí, ahí están Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí Rifle casa Espera, la tormenta, wey Ok ¿Dónde? Ya Ya A ver, vamos a cubrir Ok, wey Ok, wey, estamos aquí A ver, me mandaron un reto De conseguir la Scar dorada Y la Scar morada No sé si era ese reto Ok Ok, vamos a bailar Ya, wey, ya Rápido, wey La tormenta, la tormenta Ya, pero rápido la tormenta Rápido, wey La tormenta, wey, la tormenta Mande 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 Ah, ah, corre Corre, corre Si te escucho Ah, ah, me dispararon Me dispararon, no 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 Ah, Matías Es decir, Matías Es cierto lo que hacías tú No se te No se te, no se te escucha No se te escucha No es cierto No se te escucha No se puede escuchar el otro ¿Eh? No se puede escuchar el otro Matías A ver 20 likes Si, ganamos esta partida Ah, 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 ah Está viviendo guerra Está viviendo guerra Mira Es que lo malo es que No tengo material No tengo material No solo malo A ver Vamos a campear Ahí está, ahí está Vamos, le di Le di, le di, le di Te mataron Es que eres bobo Es que eres bobo Ah, 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 ah Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Uy, chuso Qué mal, güey, qué mal Qué mal, güey, qué mal Ay, no fue mal, yo me No, es que justo cuando tengo Ok, me busco a hacer El tirretz El tirretz El fistero El beneo Ok En los comentarios Dice que Alexis Alexis A ver A ver Mando Mando en los comentarios Que Que sí A ver Mando en los comentarios Que Que si matamos Matías y yo Si matamos En un dúo Nos dan Tres likes Y si matamos A dos en dúo Cinco likes Pero si matamos A tres en dúo Eso sería Diez likes Así que Vamos a ver Mando en los comentarios Tres Si no No me va a ver algo No me va a ver algo Si perfecto Si perfecto Vamos a caer En La casera Ahí está Se los maté Matías Matías 1714 Como lo prometí Lo voy a jugar En la cuarta temporada Con Matías A ver Si Oigan A ver Si no se la escucha Matías Es porque Es porque No tengo Una cosa Es que se necesite Una cosa Para que se la escuche No Caí mal Que ves Caí mal Caí mal Vamos Matías Ah 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 Muérete 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 Ah Ah Güey Vamos a matar Ah Vamos a matar A ver Lo puedo sacar Güey Escudo 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 Ok Vale Como el Papu 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 ¿Qué ves esto? ¿Qué ves esto? ¿Qué ves esto? Ahora ahí esta ese man Ok wey Ah chuzo Ok Ahora ahí esta ese man Ahí lo voy a matar un Frank A su Frank Ahí están los manes boludo Dime Dime boludo ¡Aaah! Yo creo que se nos viene alguien por ataca. Cómo que pa los mate... ¡Los mate! ¡Los m... ¡Ay, wey! Vamos a coger la... ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡No hay... ¡Malas! ¡Ay, wey! ¡Qué luck! ¡Mórete! ¡Qué wey! ¡Qué sensual! ¡Qué... ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, ah, güey. Están disparando. Están disparando. Están disparando. No, hay tiempo de bailar, güey. Ok, hay tiempo de para sobrevivir. Ah, ah. Me manda, me manda. Ah, no, no, no. Ahí me muevo. Espera. ¿Quién está bailando el meneo? ¿Quién está bailando el meneo? Ah, no, sí, son vanes, sí, son vanes. Ah, güey, son vanes. Son vanes, no, son vanes, son vanes. Ah, 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 güey. No, son dos. Ah, ah, qué mal, chusó. Ok. Chusó, pero qué asco. ¿Por qué nos matan? Ok. 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 Vamos a poner... Especialista de reconocimiento. O de reconocimiento. ¿Tú limpiaste el polvo? ¡Veis! ¡Veis! Ok. El perfil. No hay nada. Vamos a poner el... A ver. Lo de reconocimiento es posible. Queda el top 3 de esta adorón. hay modo en solitario, modo en dúo y modo en escuadra no podemos jugar en modo de escuadra mis chavales, vamos a irnos de grupo un rato un rato alguien quiere ver otra vez la repetición el mundo nunca volverá a ser igual uno, dos, tres ok bueno ya chavales les he visto una invitación de Mateos papel ok, vamos a mover nada de los dos super, termineo vamos ok, no ok, vamos a mover nada de los dos 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 ok, chavales ok, chavales hoy día acabo de tener facebook así que si quieren busquenme en facebook ahi estoy, yo se he brosado así que casi destruyen ok nos marcharon mucho en los creadores de forma ahí y dijeron que y dijeron que van a crear bueno, acaban de decir que van a destruir a como es ah, si a ah, si es que casi destruyen a a casi destruyen a eso picado solo quisieron a destruir a eso picado un poquito a , por aquí a a da a de ve a hay México m Oh, vamos a ver, a ver si viene eso Joder Qué meto No puedo ponernos a ver ¡Corre! Vamos a pasar el perro ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, manes! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, manes! ¡Manes, wey! ¡Manes! ¡Manes! ¿Dónde? 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 ¡Hale! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! No está ese mal. No está ese mal. ¡Ah! No. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡No me maten! ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Va! ¡Mátalo! ¡Va! ¡Mátalo! ¡Va! ¡Mátalo! ¡Pero es que es un compa! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Va! Este nuevo de Aliens O como este Como palomitos Como este De la... Ok chico Por favor denle like Por favor Y suscríbase Por favor denle like Se lo suplico Denle like por favor Denle like Ok Ok Ya Esta vez vamos a caer en... Basabotín Basabotín Ah no Basabotín En basabotín Vamos a caer Porque pienso picado ya no Porque hay más... Hay gente Pero miren wey Que ese hueco Es tan... Es tan grande Y ese hueco que cayó ahí Son pequeños En basabotín Ah yo sabía que iba a caer en basabotín Ok ¿En qué vamos a caer? ¿En la fábrica o en la casa? En la fábrica Es decir en la casa O allá Corre, corre Antes que... Nos quito Corre wey Vamos a ver Ahí está cojo Y vamos a abrir esto No, ni cojo Pero... 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 Pero si me tenemos Ok wey Vamos a caer 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 Buceando wey A ver Un reto Un reto wey Por aquí Ahí voy Ahí voy Es que wey Tengo miedo que hayan personas Ah, es man Es man Es man Uy Te lo juro Es man Es man ¿Cómo que? Man No hay man No hay man No hay man Ah no Es mi amigo Matías Te vas a asustar Matías Te vas a asustar Espera un minuto, el Matías está allá Ah no, está ahí rompiendo Está ahí rompiendo No hay man No hay man Esa es la mía No hay man No hay man No, Nico Pero hay escudos Eso me suena un artísimo Que vuelvamos Que vuelvamos a hacer el baile de papu Baila de papu Ay no, ay man Yo acabo de ver a alguien construir ayer Corre, corre Pasito perrón, corre Vamos a bailar Chao Ok, voy Vamos a ver algo Primero vamos a ver acá Vamos, un cofre Que día Uy, cajito Esto me sale de las carcas 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 A ver, a ver A ver, le voy a hacer una broma A mi amigo Matías Porque él crea que voy a buscar Ya, ya, ya Voy A ver A ver A ver A ver A ver Vuelta, lo que le apague Vale, a ver Le voy a hacer una broma Vale Ahem Vale Wee 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 Ah, no Wee Wee Allá vámonos Vamos a bailar Aunque está perro, aunque la gente grita de molla Vamos a bailar Aunque está perro Voy a correr Corre 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 No, ese cofre es mío No, ese cofre es mío El cofre es mío Ay, ese cofre es mío Ah, ah Qué bestia Qué bestia, wey Me las copió Ok, ya Cómo cual lo voy a cambiar Ah Ah Ahí es, ahí es Ahí es, ahí es ¿Dónde esta semana? ¿Dónde? Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Pásame acá Pásame acá Pásame acá Pásame acá No Allá Es para allá A ver Tengo que no lo escalear Ahí está, ahí están Ahí está, ahí está Perfecto Perfecto Es perfecto Qué bestia, wey ¿Por qué te mueve? No te muevas, no te muevas Ahí le di, vamos Carga Perfecto Ahí es perfecto Pero es que te quedes quieto Se quedó quieto, se quedó quieto Ay, no Carga Vamos Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Le di! Pero... Ahora eso no fue mi muerte Ve, bigón de plasma Qué mal Ahí ya No sé si puedo poder cambiar Vaya, hay un buen loot Vaya, hay un buen loot No, no vayas allá, Matías Pero qué gusto Vaya Vaya La cata, la cata, la cata Cómo ya lo mueve Cómo ya lo mueve No te lo voy a negar Ok Yo creo que nos va a coger la tormenta Ok Con machos pechos peludos Con machos pechos peludos Ve la cata, ve la cata, la cata Cómo ya lo mueve Ok, ya, ok Ay, no, wey, estoy asustado Ok, ya, me soltó, me soltó No, no sé si A la tormenta, voy A la tormenta Vaya, la cata La cata Cómo ya lo mueve ¡Corre de la tormenta! ¡Corre! ¡Toma, sí! ¡Corre! La tormenta, wey Corre, corre Corre, corre, corre Barcelona Corre, va, pía Corre No quiero morir A ver, a ver Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, se alcanzó Se alcanzó, se alcanzó Se alcanzó Vamos, se alcanzó Ok, se alcanzó Que miedo Se hicieron esta copeta, a ver Esta copeta, a ver si hicieron Vamos a ver qué hay ahí Mira Jajaja, la otra copeta no alcanzó Jajajaja Ok, ya Mucho Ahí lo mantenemos Ay 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 Pica A ver No, no sabe Tengo placa Tengo placa Tengo placa Como ya lo mueve Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Ah, 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 ah Ah, wey Este, yo te lo voy a negar Ah, me vuelvo a matar, wey A ver A ver, ok Ah, ah De dónde, de dónde A ver, de dónde A ver, de dónde A ver, de dónde No está viendo ese Esos disparos ¿Cómo hay el dónde? Ay A ver, de dónde, dónde, dónde ¿Dónde están? ¿Qué? Cuidado Que se pueden matar Ok No, vaya Pero es que este voy Sí que es bobote Car Corre Corre, wey Ok, wey ¿Qué chavales? Ok, tú tienes más hojas Este, déjame de ir No ¿Cuántos quieres? Ok Ok Me voy a ir rápido, rápido Ok, Matías Está sobreviviendo mucho Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ok, ya, ya Nos salvamos de la tormenta Caer no hay nada Ok Ok, ¿qué? Ah Ay, qué mal Ah Ah Pero qué Pero Pero Mejor que qué No, ya lo mueve Sin parar, sin parar La meta no la va a alcanzar No, ya lo mueve Sin parar, sin parar No, ya lo mueve No, ya lo mueve No, ya lo mueve Ya están Ve, ve Ya sé, ya sé Ya están Enemigos No están Yo no los veo Yo no los veo No 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 Luego Luego Baby Ahí Ahí Esto Ya Ya Cone Lure 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 Mucho cuidado Ok, un arbusto Un arbusto en el agua Wow Que típico Lo malo que no tengo que tener Es lo malo Ok, donde vienen los malos Ay, no Ahí está la guerra Qué mal, qué mal Ay, no, wey Necesito No, dame espacio, dame espacio Sale Sale, wey Ok, ya, mucho Ok, ya, mucho Ah, wey, ok, wey Ahí está la guerra Ahí está la guerra Ahí está la guerra Ah, este wey va a moverlo ¿Dónde está? Ok, ya, la tormenta no va a cansar No, 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 no Ay, no Ok, ya mucho Wey, que tengo más miedo Que me miedo Que tengo más miedo Ok, ya, perfecto Perfecto Uy, ok Uy, vamos Ok, wey, estoy asustado Mi amigo Ahí está, ya está campeando Ah, no, corre, corre Casito Ah, corre, corre, corre Debo correr Debo correr Ok, ya Ahí está Ah, lo descubrieron La caca, la caca, la caca Ah, 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 ah Wey ¿Pero qué? ¿Pero qué, wey? Ok ¿Dónde está ese man para matarlo? ¿A dónde está? Ah, 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 ah Está rindiendo, ¿cierto? Ok, ya Ok, no Ah, 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 ah No, una bazooka Ah, no Ah, no, no viene a ver 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 Ah 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 Ay, no tengo materiales No tengo materiales, no tengo materiales, no tengo materiales, no tengo materiales Pero es que lo malo es que no tengo materiales Corre ¿Dónde viene esa bazooka? Ah, ah, pero wey, ¿qué es esa bazooka, wey? Es que wey, espera, es que wey Vamos a tener pudo, es que voy a... Eh, es que joder, es que joder Vamos a andar, wey, no quiero morir No quiero morir Necesito cularme ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, no, wey! ¡Ah, ah, ah! ¡No, wey, no quiero morir! ¡Ah! ¿Dónde está ese man? ¡Ah, ahí está! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerte! ¿Quién es ese bazookazo? ¡No digas! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, wey! ¡Pero qué asco! ¡Ay, ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco, wey! ¡Pero qué más asco, qué más asco! Ok Vamos a ver algo Ok, wey Ok, wey Ok, wey Ok, wey Ok, wait Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok 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 Pero si te voy a que casito ganamos Ok Ok Aunque no vamos a matar rapa Ok Ok Vamos a sacar el arroccasielos Arracasielos Deine Arracasielos Arrasasielos Arraccasielos Arraccasielos Arrasasielos No, no. No, no, no. Perfecto. ¡Hermán! ¡Hermán! ¡Ah! No sabía. No, 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 no me voy a escapar. No 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 me voy a escapar ya no se es como que me mataba como que no es mati que como lo veo ah ah corre ok 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 ¡Corre a la huerra! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Pero esa pistola cuándo quita? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Vai! ¡Suscríbete! 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 Se llama Piso Ticado Piso Ticado Es que me van a matar wey Pero es que me van a matar Piso Ticado Piso Ticado Piso Ticado Piso Ticado Me aburro Dije Matea Alessandro Dale, tu puedes matar a esa mosca Las car wey, las car Las car Las car Que asco, la scar Scar, que asco, el scar Que asco, pero las car wey, que asco Que asco Que asco Que asco ¿Qué haces? Voy a la Scar Ok chicos, ya, cumplí con el reto La Scar morada, ya, ya la tengo Ahora solo falta la Scar dorada Así es fácil de encontrar Ok, solo falta la Scar Eso es lo que falta nomás La Scar war, ya Ahora Oye Ah, no se lo hago Bueno, se lo hago Ahora son malos Mujer tan bella Yo cojo una botella Pero no se lo hago Mujer tan bella Yo cojo una botella Ok, el militarista es aquí No se lo hago No se lo hago No se lo hago Pero es que Matías Pero es que Matías No 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 se lo hago 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 ¡Ay, qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco de mentira! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Qué mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí es! ¡Ah! ¡Qué asco! 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 Ok, chavales. Hasta aquí. Nos vemos. Así que espero que les haya gustado este video. Like si quieren que juegue. Like si quieren que juegue. A ver. A ver, ya. Tres likes si quieren que juegue FIFA 18. Y cinco likes si quieren que juegue Call of Duty Black Ops 3. Adiós.